El final se acerca, ya lo esperaré serenamente. Ya ves que yo he sido así, te lo diré, sinceramente, viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jamás jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para ti fuera importante. Porté solo la flor de lo mejor de cada instante. Y a qué disfruté, no sé si más, que otro cualquiera. Si bien, por eso fue a mi manera. Tal vez lloré, o tal vez reí. Tal vez caqué, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz. Que si duré, también a ver, puedo seguir hasta el final. Quizás a mi mujer, cuando yo más me divertía. Quizás a tu desprecier, aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui, y que afronté ser como era. Y así, podré vivir a mi madura. Porque sabrás que un hombre al fin, que no serás por subir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final. A mi madre. 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 Así es amigos, esa es la voz inconfundible de Roberto Roa. ¡Vamos! A mi madre. Gracias.